La transportación marítima de pasajeros entre los puertos de Gerona y Batabanó se reanudó este viernes, tras casi un año de interrumpida a causa del rebrote de la pandemia. Para la primera etapa de la desescalada se han programado tres salidas semanales, miércoles, viernes y domingo, bajo un estricto protocolo que incluye la presentación de la tarjeta de vacunación. Hay que reforzar las medidas y cuidarse muchísimo. No se puede uno confiar porque el peligro está ahí latente. Los pasajeros obtuvieron sus boletos tanto en las oficinas de reservaciones de la agencia viajero, como mediante la aplicación Viajando y en la terminal de lista de espera. Para los que vamos a viajar es una nueva responsabilidad porque ya es una nueva forma de comportarnos socialmente y para el que pueda tener la oportunidad de viajar como yo ahora es una alegría enorme porque vamos a reunirnos con la familia nuevamente. Para poder ver a la familia que está fuera de aquí de la isla, poder reunirnos de nuevo y pasar buenos ratos. Los catamaranes Iris y Río Las Casas son los encargados de cubrir la ruta y esta última embarcación realizó la travesía este viernes a plena capacidad. La embarcación una vez que arriba al puerto siempre se desinfecta cumpliendo todos los protocolos establecidos de salud. La población confía en el cumplimiento de los protocolos sanitarios en ambas terminales marítimas para continuar con el control de la pandemia en territorio pinero. María Esther Campos, aquí los viernes. Gracias. 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 Gracias.